León tu libro, Teoría sin práctica, rutina. Práctica sin teoría, rutina. Vamos a ver, este es el lema de la primera escuela de negocios que se creó en el mundo. Fue en febrero de 1828, con ocasión del cumpleaños del rey Fernando VII, Carlos Márdez decidió regalarle una escuela de negocios, llamada entonces Escuela de Comercio, que estaba situada precisamente a la Odeatocha, donde el Ministerio de Agricultura actual. Y ahí se creó este lema, que durante muchos años fue el lema de las escuelas de comercio, las primeras escuelas de negocios que han existido. El lema rezaba, teoría sin práctica, utopía, práctica sin teoría, rutina. Significando que, así como un economista que no conozca el mundo empresarial, vivirá en el mundo de las ideas sin contacto con lo que es un negocio, por otra parte, el directivo que solo viva en el mundo de los negocios sin preocuparse por algo de teoría, puede caer en el riesgo de saber todo sobre su negocio, pero volverse rutinario, no estar al tanto de las novedades que podrían facilitar que su negocio crezca y se desarrolle en el futuro. Javier, una doble pregunta, ¿cómo sabes si eres un buen emprendedor? Y dos, ¿cómo sabes si esa idea que tienes no es una ñapa y es buena? Estas son preguntas complicadas. La primera, vamos a ver, un emprendedor se define por una serie de características. Yo en el libro, en 1010 consejos para emprendedores, explico cuáles son algunas de esas características básicas. Una de ellas es la capacidad de gestionar tensión. Otra es la perseverancia, la constancia. En cualquier otro trabajo que no sea el de emprendedor, a una hora de la mañana, de la tarde o de la noche, aunque sea de madrugada, uno deja el bolígrafo y dice el que venga detrás que arree, porque este negocio no es mío. Cuando uno es emprendedor, el negocio se lleva permanentemente con uno. Por tanto, la capacidad de gestionar tensión es mayor en términos generales en el emprendizaje que en cualquier otra actividad profesional. Por tanto, quien no tenga esa capacidad es mejor que no lo intente. Testar la idea. Normalmente es preciso hacer un buen plan de viabilidad. Yo bromeo diciendo que en este país, en muchos ámbitos y también en el emprendizaje, se maneja un verbo que no está aprobado por la Real Academia, que es el verbo me parece. Hay demasiado emprendedor que utiliza, me parece que habla clientes, me parece que habrá proveedores, me parece que ganaremos dinero y con eso no se funciona. Es imprescindible utilizar y crear un plan de viabilidad. Esta semana pasada he estado en varias ciudades en el País Vasco precisamente hablando del tema de emprendizaje y me hablaban de una expresión en euskera que se traduce al español diciendo me parece que es una expresión podrida. Y me parece que es así. Es decir, tenemos que ser rigurosos. Tenemos que ser capaces de diseñar un plan de viabilidad que nos permita saber si vamos por el sendero correcto o en qué nos estamos equivocando. Como los presupuestos generales del Estado, ni más ni menos. Es un plan de viabilidad. Ojalá los hicieran con el rigor adecuado. Hablas en tu libro además de que para hacer un plan de viabilidad se necesitan un mínimo de 500 horas. A mí es una cifra que me impresionó. Dije, yo creo que no le he dedicado 500 horas a... Así te va a ir, así te va a ir. Bueno, en esta vida depende de cómo quiera uno hacer las cosas. Yo una tesis doctoral la tengo valorada, vamos, las que yo he hecho, las dos que yo he hecho, en aproximadamente unas 3.500 horas. Un libro lo tengo valorado en aproximadamente entre 1.000 y 1.500 horas. Un plan de viabilidad riguroso lo tengo valorado entre unas 300 y 500 horas. Pienso que en menos tiempo se puede hacer, pero hay que ver si se hace con el rigor preciso. Oye, hay otra pregunta que yo creo que es importante también. Cualquier proyecto eventualmente crece, si va bien, si tiene éxito. Y es aquí donde empiezan los problemas para muchos emprendedores. ¿Cómo escoger a un buen compañero de viaje? Le dedicas bastantes páginas de tu libro a este tema. Y me gustaría que nos resumieras, nos dieras la esencia. ¿Cómo escoger buenos compañeros de viaje? Sí, el tema no es fácil. Precisamente por eso, en este libro en el que yo reflejo mi experiencia y la experiencia de los 200 proyectos de habilidad que he dirigido en mi vida, pues traslado, digamos, una esencia de esas experiencias. En primer lugar, yo considero que en términos generales la vida se fundamenta en tres cimientos. Uno es la familia, otro son los amigos y el tercero es el trabajo. Mi recomendación es no mezclarlos. Ya sé que en este país, y yo trabajo con unas cuantas, hay muchísimas empresas familiares, pero en la medida de lo posible, yo recomiendo distinguir los tres ámbitos. ¿Por qué? Pues porque si uno se queda sin trabajo, al menos le queda la familia y los amigos. Pero si uno ha mezclado todo junto, pues a veces te encuentras a emprendedores que a base de haber mezclado amigos, familia y trabajo, se quedan muy solos. Por tanto, yo recomiendo no familia, no amigos. Otra cosa es que uno luego se haga amigo de sus socios. Esa es otra cosa muy conveniente, en mi opinión. Y luego hay que ser rigurosos también en la selección de los socios, porque todo el mundo tiene su historia. En este país, gracias a Dios, pues contamos con información, ¿verdad?, de la SNEF, del CIRVE, instrumentos que nos permiten saber cuál es el historial de la persona que tenemos por delante. En mi asesoramiento, entidades financieras siempre me dicen que no se fían nunca de nadie que llega a una entidad financiera, sea con págares o sea con pasivo, da igual. ¿Por qué? Porque normalmente hay un refrán Kikuyu que dice que los ríos anchos nacen lejos. Normalmente hay que analizar la historia, hay que analizar los orígenes y saber cuáles han sido las experiencias profesionales de esa persona. Porque una persona que ha engañado una vez, puede ser que no engañe dos, pero una persona que ha engañado dos veces seguro que engaña muchas más. La historia hay que conocerla y, por tanto, hay que analizar a esos potenciales socios, no por desconfianza, sino por mero sentido común. 1010 consejos para emprendedores, con Javier Fernández Aguado. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com Javier se queda aquí con nosotros e incorporamos a un tertuliano, claro. Incorporamos a Ventura Ruperti, autor del libro Let's Play, la empresa contada a los jóvenes. Estuvo con nosotros hace aproximadamente un año y creo que de este tema de emprender también sabe. Así que le he dicho, Ventura, te vienes con nosotros a la tertulia de pensamiento positivo y aquí le tenemos. Ventura, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Has estado escuchando a Javier? Sí, sí, muy interesante todo lo que ha dicho. Además, lo comparto, si no al 100%, al 99,99. Bueno, el 0,01 te lo voy a dejar ya para tu foro interno. Oye, dices tú que hoy no queda más remedio que ser auténticos emprendedores para triunfar. Es decir, ¿el triunfo es el objetivo o el disfrutar de tu vida de emprendedor es el objetivo? Bueno, está bien esa pregunta porque el matiz yo creo que es donde reside la clave. En realidad, triunfar, lo que uno debe de entender es que para cada persona puede significar algo muy distinto. Por lo tanto, cuando hablamos de triunfo, en realidad lo que estamos diciendo es aquello que para ti sea el éxito. Y habrá personas que el acento lo pondrán en las cuestiones estrictamente económicas, otras la pondrán en las cuestiones relacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trata de ser emprendedor, de ser proactivo frente a la vida, incluso más ya que estrictamente frente a los negocios, para alcanzar el éxito, definiendo el éxito como aquello que a ti te va a hacer feliz. Oye, ¿cuáles son las preguntas, o os pregunto a los dos, cuáles son las preguntas que tiene que hacerse una persona para saber si realmente un proyecto va a salir adelante? Javier. Entendiendo, pero insisto, proyecto en un sentido amplio, no solo una SL, una SA, un proyecto. ¿Una ONG, por ejemplo? Vamos a ver, desde el punto de vista estricto de negocio, que puede luego ser traducido a otro tipo de proyectos, yo resumo en cinco las grandes preguntas, que son las siguientes. ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Por qué me compra? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuánto gano? Y de esas cinco preguntas, la clave es ¿por qué me compra? Es decir, ¿cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Qué es lo que justifica en una economía hasta cierto punto saturada en servicios que elijan mi producto y no elijan el de la competencia? Demasiadas veces, en épocas previas a una crisis, la única pregunta que ha interesado ha sido ¿cuánto gano? Yo pienso que dentro de esta recesión económica que estamos viviendo y que durará, la pregunta que todos debemos volver a formularnos es ¿cuáles son mis ventajas competitivas? Es decir, ¿por qué me compran? Y eso nos vuelve otra vez a situar en la tierra, en esa economía productiva y no en la especulativa. Fíjate, si me permites voy a hacer inciso en esto que has dicho porque me parece muy importante. El tema de por qué me compran, porque yo una cosa que me encuentro hace también cuando trabajo con otras organizaciones y tal, es que te cuentan mucho el qué ofrecen. Pero lo importante no es lo que tú ofreces, lo que tú ofreces no le interesa a nadie. Y esto hay que entenderlo. Lo único importante es por qué los demás te van a comprar. Me parece de verdad un punto importante. Ventura.